Lo guachicurro Tírate un paso Tírate un rock Tírate un paso Va para adelante Tírate un paso Este movimiento pa' que mueva el roquete Muévelo, muevelo, mueve, mueve el botillo Tiene la cola grande y está pa' cometer Muévelo, muevelo, mueve el cachete Este movimiento pa' que mueva el roquete Muévelo, muevelo, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa' cometer Muévelo, 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 cállate Muévelo, hasta abajo, muévelo Si tienes novio déjelo Muévelo, hasta abajo, muévelo Si tienes novio déjelo Chico dice Un rock Esta noche los cumbieros levanten los brazos No bachito no tienen paso Esta noche los cumbieros levanten los brazos No bachito no tienen paso Tírate, tírate un paso Tírate un rock, tírate un paso Tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso No me voy a salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Un mochipi román, de noche salimos para el baile, mujer de discoteca bailanteo Un mochipi román, la mujer se deja de volver, el ritmo de moda atrevido Un mochipi román, de noche salimos para el baile, mujer de discoteca bailanteo Un mochipi román, la mujer se deja de volver, el ritmo de moda atrevido Tírate, tírate un paso, tírate un rock, tírate un paso, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te confundiste conmigo Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Toma, 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 Este récord guachiturro. Tenemos a Katerin Fulop con Oriana que viene con Tiziana, con Ova, con toda la familia que van a jugar el minuto. Ya están listos para jugar. Vamos a jugar con los guachiturros también en un rato. Pero yo también hoy quiero aprender un paso, aunque sea. Un paso en la vida. Sí, te va a salir. Yo no puedo creer que sea de semejante fracaso. Que venga también Noelia. Bienvenida, Noelia. Muy buena. Qué fanática, fanática. Soy fanática. La fanática. Pero fanática, fanática. Bueno, ellos son fanáticos tuyos, imagino. Me imagino. A mí me gusta el tomá, tomá. El latigazo te gusta. Ese. El latigazo. Vos te gustan latigazos. Aparte vos sabés que está en unos pequeños problemas maritales en este momento. Entonces estamos en búsqueda de novio, ¿no? Sí. Estamos en búsqueda de novio. A ver, tenemos acá uno. Tenemos otro candidato. ¿Vos estás soltero? No. No estás soltero, ¿eh? Uno se te cayó. Bueno, cualquiera que te levante. Uno, dos, tres, cuatro. Están todos solteros, pero sí. Ya está, ¿ves? Con que me canta el guachiturro en la mañana. Ya está, pues con eso era. Mira, mira vos, qué fácil. Bueno, a ver un poquito de música, a ver si logramos un paso. Después van a enseñar otros, ¿eh? A ver, ¿cuál me pueden enseñar? Gracias, un abrazo. Es re complicado. A ver este. ¡Eso del pie es muy complicado. Qué ritmo que tiene esta gente, ¿eh? Vos a ti, cualquiera, y vamos. Bien, Marley. Un auténtico guachiturro. ¡Ay! ¿Cómo estás? Te ve el mundo. ¡Voy a ver, Vrayaco! Marley. A ver. Qué sexy. Me voy de gira con ustedes, me voy de gira. Hoy falta un guachiturro, falta Leo. Sí, falta Leito. Me quedo yo, me quedo yo en el lugar. Es así, esto es así. Falta uno y voy yo de emergencia a cubrir el lugar que para acá. Sí, falta Leito que tuvo un problemita, pero bueno. Está bien, bueno, le mandamos un beso grande, pero bueno, mi oportunidad es el guachiturro. Sí, te cansaste. Pero te cansaste. Me cansaste. Los años, las canas ya están apareciendo y los postres de más. Hay unos postres de más. No te creas que yo también tengo algunas, me salen, me corto el pelo. ¿Postres de más? ¿Cuántos años tienen ustedes? Veinte, pero no sé por qué me salen. Pero bueno, no, de tanto trabajo. ¿Todos tienen más o menos veinte años? Veintidós. Veintidós. ¿Más grande de todos? Sí, más grande. Más grande. Yo veintitrés. ¿Estamos bien entonces? Estamos bien, sí. Estamos más o menos en zona. Estamos todos en zona. Bueno, en un rato van a cantar de nuevo y en un rato van a estar jugando los guachiturros a minutos para ganar. ¿Practicaron? Sí, sí. Algo practicamos. La chapita. La chapita. ¿Tenemos todo eso? Bueno, perfecto. En un rato entonces los guachiturros aquí con nosotros. Muchas gracias chicos. Nos vemos en un rato. Dale. Vayan a practicar. Dale. Van a practicar los chicos los juegos. Y en un rato entonces vamos a estar con los guachiturros nuevamente cantando aquí sobre este escenario. Y también van a estar jugando a minutos para ganar. Hoy especial famosos. Por supuesto la plata va a donación a una en dos guachiturros. Nuevamente ellas cantaron. Ahora ya están listos para jugar. Practicaron. Practicaron un poquito más o menos. A ver. ¿Podemos hacer el saludo nuestro? A ver, el saludo de los guachiturros, sí. Original. Ahí está. Ahí vamos, vamos. Saludo guachiturro. Perfecto. Ahí estamos. Los nombres, ahí los tenemos. Gonzalito. Caca. ¿Caca? No, caca. Caca. No diga malas palabras, Marlon. ¿Eres caca? ¿Eres Gonzalito? Tampoco la pavada. Estaba sin aceto. Bueno, son cosas que pasan. Vemos Brian y Mati. Nos falta Leo. Sí, Leo canta por ahí. Le mandamos un beso. Bueno, un rato. Ahora hay que volver. Después de... Después de... Después de... Como caca. Bueno. No, Caterin. Acaba de terminar. Le cayó todo. Acaba. Sí. Es que lo sigo pensando. No sé cómo se me ocurrió si podía llamar caca. Porque no daba, pero bueno. No son cosas que pasan. Pero así se me hace. Pero bueno. Bueno. Vamos entonces. No, esto acaba de terminar Caterin Fuller. Que estaba jugando y perdió. Mucha suerte no tuvo. Pero ganó 25.000 pesos igual. En este caso vamos a ver a ustedes cómo les va. Tenemos un montón de etapas, ¿no? Hasta llegar a los 25.000 pesos. Van a comenzar con mil pesos en el primer instructivo. Y aquí está. Moviendo las cabezas. El cuenta pasos es un dispositivo que utiliza un movimiento de pelota con preso para determinar cuántos pasos da una persona al realizar ejercicio físico. Realizando movimientos de sentimiento con la cabeza, el participante debe acumular un total de 125 para completar el juego. Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar eliminado. Y les tocó un juego que para ustedes es fácil, porque tiene que ver con movimiento. Lo veíamos recién como bailaban al comienzo del programa. Así que esto es una papa, ¿no? No, hay que pasar así. Calculo que sí. Tiene que ser fácil. Siempre tuvieron ritmo, toda la vida eran de bailar bien desde chiquitito. Esto surgió con un acorio, con gente que les ha enseñado. ¿Cómo fue la cosa? Sí, salíamos a bailar cuando éramos chicos ya. De chiquitos. O sea, que ya el ritmo está. O sea, ya lo tenemos adentro. Bueno, en este caso, mirá, ya te moviste 63 veces la cabeza sin darte cuenta, porque te estabas hablando conmigo. ¿Sos de hacer mucho sí? Sí. ¿Sos de sí fácil? Sí, olvídate. Sobre todo cuando hay mujeres. De verdad, mirá, en los boliches sos de sí fácil. ¿Viene una chica? En los boliches no. Bueno, ya lo tenemos ubicado bien. Yo te lo voy a resetear. Vamos a ponerlo en cero. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahora quedate quieto, ¿eh? Quedate quieto, quedate quieto, quedate quieto. Quédate ahí y yo me voy. Entonces ya está la gente atrás también. Toda la gente de naranja son de la ONG, a la cual va a beneficio lo que ganen los guachiturros hoy esta noche. ¡Vamos, vamos! Ya los vamos a conocer ahora en un rato. Y ahora sí llegó el momento del primer minuto para ganar. El juego comienza en 3, 2, 1. Y ahí fue eso, ¿eh? DJ Memo moviendo la cabeza. Especial famoso, ¿sí? Ya hemos entregado esta noche 25.000 pesos con Caterine Fulop y con Oriana. Vamos a ver cuánta plata harán los guachiturros esta noche. Mil pesos. Movimiento de cabeza. Tienen que superar los 125 movimientos. Y nunca hizo alguien este juego con anteojos puestos, ¿eh? Una novedad. No se le caen los anteojos. Eso es increíble. Está con los anteojos. Todo sí, ¿eh? Todo sí. Es el hombre sí. Porque puede hacer cualquier movimiento, ¿eh? Puede hacerlo, puede hacer lo que quiera. Me parece que duerme con los anteojos. ¿Dormiste con los anteojos? Sí, sí, sí. Dice que sí. Está todo el tiempo con los anteojos. Nunca le hemos visto los ojos a este chico. Está siempre tapado. Vamos. Está mirando a la chica allá adelante, me parece, ¿eh? 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 1, 3, 2, 1. Quieto, 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 quieto. No te muevas, no te muevas, no te muevas para que no siga contando. Ay, quieto, quieto. Quieto, te dije. Se ponía violento. Bueno, a ver. 125 tenías que hacer. E hiciste 180. Y ganaron. Ganaron lejos, ¿eh? Ganaron lejos. Muy bien. Te digo que igual te marea y se complica un poquito. Quedaste mareadito, ¿no? Es que sí, tanto, nunca dijiste tanto sí juntos. 180 sí, dijiste. Mirá, eso es ser de sí fácil. Quedaste mareado. Sí, un poco. Eso de sí fácil, realmente. 180 sí en un minuto nada más. Bueno, ¿y cómo es la verdad? ¿Se conocían de antes o se conocieron acá con el grupo? ¿Cómo fue la cosa? Yo y él nos conocíamos de antes, a ellos dos, y a Leito los conocía del barrio, y bueno, y él se sumó al último, ya teníamos armado el grupo. Lo que pasa es que yo un día salí a bailar y lo vi a Brian, y lo vi a Leito que anda por ahí bailando de esta forma rara y me pareció, digo, esto es chico. Y bueno, y así fue que armamos el grupo y nos fuimos conociendo. ¿Vos que estabas en un boliche bailando de repente? Y vino él, se te acercó y te dijo, che, me gusta cómo bailás. Claro, me ofreció para ir a... ¿Qué estabas haciendo a ver en ese momento? Ah, estaba bailando con Leo, así. Porque se había puesto de moda que se ponían uno enfrente del otro y como hacían competencia. Ah, hacían como competencia entre ustedes. A ver, hagamos competencia, vení, vos y yo. O nosotros dos. Dale, dale, así. No sé, baila ahí. Este es el pasito que le gustan los turros, baila pegadito a la pared. ¿Cómo dice? Este es el pasito que le gustan los turros, baila pegadito a la pared. Dale hasta abajo, si te cae, yo te subo, pero pegadito a la pared. Es como si me hubiera agarrado una chiripiorca, lo mío, ¿viste? Me agarró la chiripiorca. Es un desastre, lo mío es así. Pero bueno, se me están riendo, se me están riendo en la cara. Me hubieras buscado si te encontrabas en el boliche con esto, así, bailando. No sé si para guachiturro, capaz que para... Y no digamos qué, mejor, porque... Alarma. Alarma, alarma. Perfecto, y a partir de ahí se hicieron amigos todos, digamos. Sí, claro, los chicos, bueno, les presenté la idea de empezar a bailar con los grupos de nuestra productora actual, que es de Acqua. Y bueno, empezó que a la gente me empezó a gustar cómo bailaba y decidieron armar el grupo. Y bueno, buscamos a Gonza, me buscaron a mí y así se dio. La voz siempre es tuya, digamos, vos sos el que más canta y todo. Y cómo surgió esto después, se tuvieron una productora en el medio, ustedes lo armaron ustedes solos. Porque de repente fue un hit que todo el mundo conocía. Claro, ahí entra nuestro productor musical, que es mi amigo Azoka, mi amigo Tata y Lucas, que son de una productora que se llama Hunter Record, que nos armaron el tema justo adecuado, como tírate un paso para los pasos de moda que estaban bailando. Y bueno, se dio que salimos en Pasión del Sábado, que es un programa muy conocido de música. Y la gente empezó a ver YouTube, Facebook y bueno, tuvimos muchas reproducciones ahí. Ah, lo que estábamos contando, más de un millón de personas mirándolos a través de la Internet. Es increíble cómo a través de Internet surgen bandas y surgen famosas. Justin Bieber, si no es más lejos, también se hizo famosos. Y el muchacho que canta la canción Nosa también, ¿no? El muchacho que canta la canción en Brasilia en Portugal. Ah, también, es verdad, también surgió de YouTube. Así que bueno, eso sí, se hace mucho, se surge a través de la Internet. Y bueno, en el caso de ustedes, ahora ya son un fenómeno en el país, ¿no? Mucha gente lo sigue y que hacen muchísimos shows por semana, ¿no? Sí, alrededor de 20, según. ¿20 shows quedan agotados? Sí, más o menos. Y vos decías que estabas gordo, imposible ser gordo así. Bailando y todo eso. Está bien, bueno, hay que recuperar con todo lo que bailaba, tenés que comer, algo así. Bueno, están listos para seguir, ya tenemos mil pesos. Igual vamos a presentar también a la gente de la ONG, ¿eh? Estamos acá. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a presentarlos. Ellos son de la Asociación Civil El Arca, ¿eh? Que tienen, se ocupan de más de 3.000 niños en el cuartel Quinto E. Moreno, más que nada para lograr la inclusión de los chicos y la educación y demás de muchísimos chicos. ¿No es así? Sí, Marlene, muchísimas gracias por habernos invitado y a los chicos por participar en nombre de la institución. Nosotros acompañamos en seis barrios de la zona de cuartel Quinto de Moreno casi 3.000 pibes en distintas actividades culturales, deportivas, recreativas. El año pasado cumplimos 25 años de tarea promocionando los derechos de los niños y nuestra misión es hacerlos efectivos. Y para eso todo el tiempo necesitamos a la comunidad o a particulares y en el caso de ustedes estamos muy agradecidos de gente que nos apoye para seguir adelante con estos proyectos. Gracias.